El Consejo Legislativo del Estado Bolívar fundador del INSS, fundador del Magisterio, fundador de generaciones de sueños y de esperanzas. Y por eso para el Consejo Legislativo es un honor hoy estar rindiendo ese tributo a ese gran hombre margaliteño, venezolano, humilde, como fue el maestro Libertad Reto Figueroa, que fue también el fundador del movimiento electoral del pueblo. Por eso, para la bancada del proceso revolucionario de este Parlamento, que lo conforman sus 20 diputados, nos honra justamente hacer esta actividad en compañía del Poder Popular y de diferentes instituciones que nos acompañan en esta mañana. De igual manera, Gilberto Jiménez Prieto, nieto de tan ilustre genio de la educación contemporánea, exaltó su legado impulsado por la Revolución Bolivariana. Hoy en día, la doctrina educativa que impulsa el gobierno bolivariano es una tesis educativa del maestro Prieto, que es el Estado docente. El Estado docente nos hace ver que el principal ente rector de la educación en nuestro país es el Estado de los hijos. No como pretenden hacernos ver algunos sectores de la burguesía, de que la educación de nuestros hijos depende del padre y de la madre. Es decir, que cada quien puede educar a sus hijos a su forma. Es el Estado el principal responsable de las políticas, del contenido educativo que debe hacerse. Con este homenaje se reafirma el compromiso del gobierno bolivariano de desarrollar y fortalecer la educación liberadora y emancipadora como lo propuso el líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Chávez Frías.